El día de ayer durante los ensayos de Va por Ti, el profesionalismo de nuestro querido amigo, muy estimado Poncho Lizárraga, pues no se, no faltó, él estuvo ahí muy presente junto con sus compañeros. Estas son las reacciones que tenemos en primicia sobre lo que él comenta respecto a esto. Él aclara antes que nada que Alfredo, Jair Alfredo Sandoval nunca perteneció a la banda El Recodo, es absolutamente ajeno a esto, se deslinda, pero el dolor, el dolor no sabe, el dolor no sabe de esta situación. Veamos. No mal informen, no es ningún integrante de la banda El Recodo que está detenido, no es ningún ex... ¿No es ningún triángulo amoroso? No es ningún ex integrante de la persona que está detenida, la persona que está detenida, el hombre que está detenido no tiene nada que ver con la banda El Recodo de Don Luis Árrega. La persona mujer que está detenida, hasta donde yo sé, es pues la esposa de Aldo, ¿no? ¿Qué pasó más allá? Desconozco, lo mismo que ustedes saben, yo creo que ustedes pueden tener más información de nosotros. Tenemos una presentación el día de hoy en Ciudad Guzmán. La señora Lizárraga, no, la señora Lizárraga decidió cancelar este evento para poder estar todos los compañeros acompañando a Aldo Sarabia en los últimos momentos que pudiéramos tener nosotros con él. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, esto ya pasó hace siete días, el cuerpo hasta donde yo sé, se encontraba en un estado ya de descomposición, entonces no se puede esperar. Yo no sé si a lo mejor las familias vayan a cremar o no, no sé si quieran hacer esto, este dolor, hacerlo abierto al público, o hacerlo más rápido para no seguir sufriendo. Desconozco, sinceramente le digo, desconozco esto. Lo que nos consuela a todos los integrantes, después de una semana cuando no apareces y no sabes nada, lo único que te puede dar consuelo es que encontrarlo, encontrarlo para poder que sus familiares tengan un lugar donde llorarle, los integrantes tengamos un lugar también donde poder ir a estar con él, ¿no? Entonces es una situación muy difícil, somos humanos también, ¿no? Sentimos y lloramos como cualquier otro, y bueno, ya nos dimos cuenta que no era como, como mucha gente también especulaba, ¿no? ¿Qué por qué cantan, qué canciones, qué rancheras, qué corridos? Mucha gente, yo no entiendo por qué la gente se pone a especular sin antes informarse, ¿no? Que era algo que andaba enredado, que era un tipo que ni siquiera tomaba, o sea, no fumaba, un tipo familiar 100%, ¿no?